...a la cancha de Tigre, al Monumental de Victoria, donde está Pato Burlone, porque uno de los punteros del campeonato ha jugado en esa cancha y Pato, creo yo, está con el director técnico. Puede ser, Pato, ¿cómo te va? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Para todos, sí, así es. Puntero del campeonato por ahora, igual cinco fechas. Hubo calma en las palabras del gallego recién cuando habló en rueda de prensa con ese tema. Y así es. Aquí nos acompaña. Primero, gracias por bancar, por esperar. De negro, al igual que yo, pero esta camisa no perdió todavía, empezó con Colón, ¿es así? No, el equipo va bien, la camisa. La camisa no se iguale por ahora. Bueno, hoy Banfield quizá no jugó como vos querés, no jugó tan bien. Pero se llevaron los tres puntos, ¿aprovecharon los errores? ¿Fue así? Sí, sí, tuvimos contundencia porque no llegamos mucho. Como dije antes, no hicimos un buen partido, pero ganamos. Ganamos por esas cosas que tiene el fútbol y porque tenemos buenos jugadores. Después Tigre nos presionó, nos apretó mucho. Y el resultado seguramente no será lo más justo, pero nos tocó a nosotros. Los escucha el gallego Méndez, muchachos. Hola, gallego, ¿cómo te va? Te habla Diego Díaz. ¿Qué sé, Diego? ¿Cómo andás? El gallego, no voy a decir cuál, pero ha sido protagonista de uno de los momentos que yo más he disfrutado. Y yo estoy seguro que él sabe cuál es. Sí, claro, en Rosario, bueno. ¡Eh, mirá vos, mirá vos, mirá vos cómo, qué rápido, rápidamente lo has agarrado. Yo acá se lo he comentado. Te sé cuervo, te sé cuervo. Así es, así es. Bueno, entonces ya digan, ya que están manifestando abiertamente, decirle hecho. ¿Cuántos goles has hecho en la Argentina, gallego? Cinco en 500 partidos. Bueno, bueno. Y uno de esos cada 100 que hiciste, lo hiciste en Rosario. Y mucha gente que ha viajado a esa ciudad se fue muy contenta a Buenos Aires. Sí, sí, así es. Nosotros también, Diego. Entre los cuales estaba yo. Pero siempre te tengo como una persona, para mí muy especial, dentro del fútbol. Un día creo que te lo he dejado en un mensaje en tu teléfono. Porque un año antes, donde el club, la verdad, no la pasaba nada bien. Vos, después de un partido, dijiste, no quiero jugar más al fútbol porque esto me da vergüenza. Y es una declaración distinta a la que se suele escuchar. Y eso, para mí, te ha convertido en un tipo siempre bastante particular. Pero por el lado bueno, no por el lado raro. Pero bueno, el presente hoy no es San Lorenzo. El presente se llama Banfield. El presente tampoco se llama jugador Méndez, sino director técnico. ¿Podemos decir que este Banfield ya tiene un estilo Méndez o que va en camino todavía? Porque a mí me parece que este Banfield corre, mete, lucha, no da una por perdida. Como vos decís, tiene además buenos jugadores, pero serían algunas de tus características cuando jugabas, ¿no? Sí, yo creo que el grupo, Diego, yo cuando jugué en Banfield también era así. Siempre fue así. Es un grupo de mucho trabajo, de mucho sacrificio. Y después lo reflejan en la cancha. Eso de no dar ninguna por perdida, de correr a un tipo de 30 metros. Están ellos. Nosotros tratamos de potenciar y de darle más volumen de juego. Hay veces que se puede y hay veces que no. Hoy no se pudo jugar bien, pero el sacrificio está siempre. Y como dije antes y lo dije también a fecha anterior, yo estoy muy orgulloso de los jugadores. Seba, ¿y cómo es el fútbol, no? Porque me parece que Tigre manejó más tiempo la pelota que Banfield. Tuvo unas cuantas llegadas. Ustedes cuando Bustamante se había expulsado quedan replegados. En un montón de jugadas sobre el final del partido, el que la recibía en general Ferreira arriba, estaba solo y contra 3, 4 o 5 defensores de Tigre. Y en una de esas jugadas, y sobre la hora, encuentran un partido que vos ya estabas a punto de firmar con el empate, ¿o me equivoco? Sí, claro. El visitante, el empate con uno menos, sinceramente, era negocio. Después, Chucky hace el gol y festejamos todo. Y esto es así, es fútbol. Y entiendo que hoy no jugamos un mejor partido, como dije antes. Pero ganamos. Ganamos por estas cosas que tiene el fútbol y por estas situaciones que se dan. Seguramente no fuimos justo merecedores, pero de esto se trata, ¿no? Sebastián, en lo personal, en lo particular, notás más injerencia, más llegada, más aproximación, hasta mayor capacidad de corrección de movimientos, ahora que te permiten estar al lado del campo de juego, y no en aquellos inicios cuando no te permitían salir a la cancha. Digo esto a propósito de la cantidad de unidades que tiene Shabanfield, y que el equipo va, evidentemente, encontrando un rumbo, al menos, con estos 10 puntos. Yo no sé realmente si influye tanto. Sí, hay cosas que uno ve desde la cancha, y es más directo el contacto, ¿no? Tenés que estar hablando por un handy. Entonces uno puede tomar decisiones más rápido. Las decisiones son siempre consensuadas con Beto Camps, siempre hablamos, y el tema de los cambios también. Pero después dentro de la cancha uno puede ver quizás pequeños detalles que desde arriba se ven mejor, pero no se pueden transmitir en el momento. También hay que tener en cuenta que hay veces que no se escucha nada. Hoy cantaron las dos hinchadas, se cantó mucho, y era difícil que escuchen. Dos preguntas cortitas. La primera, ¿para qué ves pasadas cinco fechas, si es que es una cantidad que te parece suficiente? ¿Para qué está este Banfield? Y la segunda, me nombraba justamente el Banfield que vos saliste campeón. Si es un modelo, no digo porque vaya a ser el mismo resultado final, ojalá si lo fuera para vos, ¿no? Pero es un modelo a seguir, el equipo que corre, el equipo que mete, el equipo que lucha, pero que además tiene una paciencia que en cualquier momento, cuando el rival se descuida, te abrocha y juega tranquilo, y si no aparece el espacio, bueno, listo, terminamos igualados. Sí, en realidad la idea, Diego, muchas veces es buscarlo en los papeles. Vos antes de empezar el partido, no lo decías a los jugadores, vamos a empatar este partido. Sí que tengan paciencia, sí que corran, pero nosotros trabajamos para ganar los partidos. Hoy no fue nuestro mejor partido, te lo vuelvo a recalcar, pero creo que el domingo con la Nuzzi fuimos justos merecedores y llegamos muchas más veces al arco. Las comparaciones con el otro equipo es difícil, las comparaciones son siempre injustas. La mayoría son otros jugadores, algunos que vinieron hace muy poquito, y de a poco vamos a ir viendo para qué estamos. Estamos para el lunes que viene contra Huracán, es la realidad. Creo que la mayoría de los equipos de fútbol argentino se planifica semana a semana porque es difícil y porque hacer otra cosa, planificar otra cosa, sería un error. Ustedes hacen lo suyo, pero al mismo tiempo complican porque ahora Tigre está otra vez involucrado en el tema de la permanencia, algunos se sienten aliviados y en la próxima van contra el Globo. Yo sé que no es tu discusión, pero te encontrás contra rivales que viven un momento en serio muy especial. Sí, sí, claro, claro. Yo entiendo la situación y me parece que hoy Tigre jugó bien. Por el momento jugó bien y jugó mejor que nosotros y tiene equipo para salir seguro. Después, nosotros tomamos cada partida como una final, juguemos contra quien juguemos, porque realmente somos esto, como equipo somos esto. Somos muchos sacrificios, cuando se puede jugar bien, se juega bien, y cuando no se puede jugar bien, metemos. No hay otra realidad, ¿no? Gachiguito, te mandamos un abrazo grande, mil gracias por esperarnos, y, bueno, nada, que esto continúe de esta manera. Con eso ya está muy bueno, ¿no? Bueno, muchísimas gracias, Diego. Un abrazo para todos los muchachos en el piso. Un abrazo grande. Gracias. Lo último, Gachigo. Recién te preguntaba. Dale, 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 Pato. ¿Desde qué año, más o menos, no saltás como en el festejo final? Del 94 cuando debuté en primero. Listo, gracias, Diego. Bueno, déjame mandar el chico.